El Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 8.30 de la noche, les damos la bienvenida al sorteo 64.85. Estamos en Superastro Luna y para hoy domingo 21 de noviembre nos acompañan los delegados de Coljuegos y Superastro. Con su autorización juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo. Mil veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo. Siempre se lo ha apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo y vamos a conocer el ganador. Es el número 9187 con el signo Géminis. Verifiquemos juntos el resultado. Hoy gana el 9187 Géminis 9187 con el signo Géminis. Delegado de Coljuegos, ¿el resultado es correcto? Es correcto. Gracias a todos. Felicidades. Consulten nuestra página web Los Resultados. Feliz noche. Gracias.